Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te estaría cuidando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, te la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Te estaría cuidando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, te estaría cuidando, como cuido mi vida. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, te estaría cuidando, como cuido mi vida. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, te estaría cuidando, como cuido mi vida. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, te estaría cuidando, como cuido mi vida. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, te estaría cuidando, como cuido mi vida. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, te estaría cuidando, como cuido mi vida. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, te estaría cuidando, como cuido mi vida. Te estaría cuidando, como cuido mi vida. Te estaría cuidando, como cuido mi vida. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, te estaría cuidando, como cuido mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que te has convertido en parte de mi alma Y a nada me conforma si no estás tú también Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia, apaga mi alma Estoy Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Muchas gracias ¡Guau! Cheguen diferidos 10 segundos ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Pedro! 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 Hecho llegar tras sal en Drive e en Facebook y en Cosi llegará directamente Ah, Facebook, nunca ¡Tengo que hablar! ¡Vamos a acordar los vecinos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Vamos a acordar los vecinos! ¡Vamos a fechar esto con certeza! ¡Preparemse! ¡Ten que arrancar con una gran velocidad! ¡Mas eso no va a suceder nunca! ¡Nunca! ¡Yo sé que nunca besaré tu boca! ¡Yo sé que nunca besaré tu boca! ¡Tu boca de púrpura y encendida! ¡Yo sé que nunca llegaré a la loca! ¡Y apasionada fuente de tu dignidad! ¡Yo sé que inútilmente te venero! ¡Inútilmente el corazón te evoca! ¡Pero a pesar de todo yo te quiero! ¡Pero a pesar de todo yo te adoro! ¡Aunque nunca besaré tu boca! 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 ¡Aunque nunca besaré tu орlamas! ¡Aunque nunca besaré tu boca! ¡Pero a pesar de todo yo te chero tu boca! ¡Aunque nunca besaré tu boca! Ponce Online. Ah, 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 ah. Não vem nunca, como eu disse agora. E agora, porque vocês estão aí todos a buzinar maravilhosamente, porque vocês estão a ouvir no Facebook, vocês têm a paciência de estar no Instagram, vou-vos pedir um poquito de teu amor. Os cubanos dizem um poquito de tua moda, parecem alenxanos, até têm preguiça de dizer o R, mas dizem amor, é muito duro. Um poquito de tua moda. Espera. Espera. Take me up. Um poquito de tua moda. 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 Con la sonrisa de tu amor, para sentirme feliz Me quieres tú, te adoro yo, que dicha estar así los dos Tú para mí, yo para ti, y así por siempre vivir los dos Un poquito de tu amor, un poquito nada más Con la mirada dentro de tu amor, tan solo quiero de ti Quiero de ti Muito obrigado, muito obrigado Em casa também podem aplaudir, bater as palmas Acordam a besinhança, mas não faz mal Um poquito de tu amor, é sempre uma coisa que a gente deve ter Mesmo quando está recolhido e confinado E é melhor estar confinado do que finado E agora? E agora vou cantar o que? La última Deixa-me agradecer La última Ah, la última noche Ah, la última noche Como fue, como fue, como fue, como é que isto foi? Vamos lá saber como é que isto foi, foi o maestro Victor Samora e a fábrica que me convidou Não me convidou para trabalhar no torno, mas convidou-me para cantar E aqui estes meus amigos cubanos maravilhosos Canto com eles há décadas Não sei se há décadas, mas a gente pode dizer mentiras que ninguém confirma As mentiras que o Trump diz, ninguém as confirma Ele reafirma-as e a gente até julga que é verdade Mas o Trump é loiro e feio e eu sou latino 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 Alentejano Elio Pegudo, que também é alentejano Casou com uma alentejana, está tramado Já está há 20 anos com ela, já não vai nunca mais Então, como isto aconteceu tudo Como foi? O que foi? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fueron tus ojos 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 o tu voz? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fueron tus ojos o tu voz? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti Me enamoré ¿Fueron tus ojos o tu voz? 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 La última noche derivative ¿Fueron tus ojos-lo? La última noche Carreguen las buzinas Tengan miedo « Regrese不知道 la batería» Caramba Alguien que voy a ir Mentira Dílife y ahora no es la última espera pero es la última noche que pasé con ella quisiera olvidarla pero no he podido la última noche que pasé contigo tengo que olvidarla con mi miedo la última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo y aquellos momentos en que fuiste mía me quedo aburrado por mi miedo porque te fuiste aquella noche porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche con el recuerdo de una traición la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido la última noche que pasé contigo tengo que olvidarla con mi miedo porque te fuiste sin regresar y me dejaste en la noche porque te fuiste sin regresar y me dejaste en la noche y me dejaste en la noche con el recuerdo de una traición la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido la última noche que pasé contigo tengo que olvidarla con mi miedo 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 Va a ser una noche inesquecível, inesquecível, fue mi primera experiencia de drive-in, tengo una gran acción, drive-in tengo que experimentar a ir a mi 4L, a hacer también un drive-in aquí en la fábrica de brazo de prato, ¡ahhh! si ellos no businassem, ni el inolvidable que ustedes o ian oír, yo estoy muy zangado, pero vamos tornar esta noche inesquecível, muy obrigado por estarem ahí, sobre todo a paciencia de estarem en casa a oír, es que los que están allí en el carrillo están a divertirse de certeza, a meter las manos a donde no deben meter, ¡tira, quita la mano! y se calhar a beber, a emburcarem, a fumar en charros, viciosos, y ustedes ahí en casa, a ver con toda ingenuidad y dedicación, el Instagram y el Facebook, ¿como es que se dice? ¡Facebook! ¡Cara Libro! ¡Cara Libro! ¡Cara Libro! ¡Inolvidable! ¡Maestro! 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 ¡Espera! ¡Tengo que presentar aquí unos amigos! ¡Hay uno que canta aquí conmigo muchas veces! ¡Mas a poco desafinó! ¡No dije cuál fue! ¡Mas ahora voy a presentar el Héctor Marquez! ¡Héctor! ¡Héctor Marquez! ¡Kico! ¡Pero! ¡Héctor Marquez! ¡Kico! ¡Maravilloso! ¡Ga batería! ¡Palmas! 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 ¡Busina! ¡Busina! ¡Pegudo! ¡Que soy como la linchana está tremada! ¡Pegudo! ¡Siempre! ¡León! ¡Maestro León! ¡León Espinoza! ¡Espinoza! ¡Espinoza! ¡Descendente del grande Espinoza! ¡Que era portugués! ¡Espinoza era judeu portugués! ¡Ah, era? ¡Como yo ya no era, ¡Mas, óle! ¡Apues a gente confirma o Trump! ¡Dije que sim! ¡Verdad! ¡León! ¡Comprou! Comprou um... ...contrabaixo novo... Para vir aqui a fática... Sobraço de Brata... Sobra a ti… Para... Para me acompanhar... Sobra... Leo agradez-te profundamente... Deu. 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 But um burro! Deu. ya hubo un burro aquí a la fábrica de brazo de trato pueden verlo cuando, cuando, a partir de... cuando es que lo vamos a buscar? en junio? en junio, en junio, van a ver aquí un burro lindísimo a pasear y se recuerdan de mí ¿es blanco? soy el padre ¿es blanco burro? sí, sí ¿es blanco? no, no, no tengo burros blancos no tengo, no tengo nada blancos, soy muy moreno yo soy el burro blanco los andalusias, los burros andalusias son blancos mas los burros alentejanos son bocalva y son normalmente castanhos había unos burros russos que los louseiros de hordón que eran muy manhosos de vez en cuando partían la lucha toda y ahora para que esta noche fique inolvidable inesquecible un... como es que se dice? en francés un... 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 como es que se dice en francés? estoy completamente... põe, 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 maestro, maestro, entra tu un... como es blanco yo que soy de... de cultura francesa tengo un gato que habla francés y que apetece lui ¿verdad? at Vegetto ahora a serio, ya... podras cerrar las bosñas que tengo que cantar espere largo un boles Sí, esa no me lembro de la. Puede ser que me vaya lembrando de un camino. ¡Bora! Un, dos, tres, tres. Los que siempre guardan el corazón. Porque aquellos que un día nos hizo en bar de alegría. Es mentira que hoy puedo aliviarse con un nuevo amor. He besado otras pocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inovitablemente vivirán. ¡Suscríbete al canal! 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 en el hospital, la voz va por el corredor, va abajo al restaurante, pasa a la puerta de la casa de baño debe estar casi llegada, estoy a verla, está casi llegada y ahí es que comenzaron a buzinar vean la el desfazamiento que hay aquí, la vida es muy complicada porque hay mucho desfazamiento entre las personas y entre mí y aquel público que nunca más buzina y ahora que me voy a ir embora, hasta mañana si Dios quiso estoy a llegar la mucho más tarde, parecía que era allí, aún estás en el sol levo muchos minutos, está bien, yo fico, voy a cantar más, mira bueno, para no te esquecer, voy a ver si consigo, si llego a besarte, si llego a besarte tenemos la noche entera, león, va a ser como lo que era yo quiero saber, si no buzino, yo canto a la misma, pero llevo de aquí una tristeza, que ni ustedes calculo voy a borrachar completamente no, 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 no tengo razón de queja, gasto la batería, vamos para casa a pé, muy bien yo tengo la hora de batería? sí, están desfazados, está la hora de los Açores, bueno, entonces como ellos buzinaran, voy a ver si consigo, en jarte, si llego a besarte y ya se encuentran, vamos a dejar de la no han de ser mías que tus amantes brazos no han de estrecharme yo he soñado anoche que me quería y aunque después me muera quiero besarte dicen que tus caricias no han de ser mías que tus amantes brazos no han de estrecharme yo he soñado anoche que me quería y aunque después me muera quiero besarte dame un beso y olvida que me has besado yo te ofrezco la vida si me la pides que se llego a besarte como he soñado ha de ser imposible que tú me olvides que te ofrezco una hermana Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Hay de ser imposible que tu me olvides Que si llego a besarte como he soñado Hay de ser imposible que tu me olvides Que si llego a besarte como he soñado Hoy se calhar já adormeceram Mas eu agora vou cantar uma que vos acorde E vou-me embora, pode ser que um dia volte Não sei quando é que este bicho se va embora Eu gosto é de ter público a frente Porque eu tenho, o meu termómetro é o público Eu olho-os nos olhos, eles olham para mim Eu vejo, meço aquilo tudo E às vezes altero tudo o que ia cantar Portanto faço um alinhamento E de repente digo, ai não é esse Fica tudo baralhado Mas é assim Eu gosto do público ao pé Tenho pena que não estejam aqui Mas ainda temos muito tempo à nossa frente Tempo bom E acho que o verão vai acabar com o bicho Mas eu sou um bocado primário nessas coisas Se acaba com outra gripe Porque é que não há de acabar com esta que está ruim, não é? E o que eu vos desejo mesmo é que Fiquem o melhor possível Confiem-se também o QB Façam tudo com algum cuidado Mas alguma parcimónia Não vão também a muitas cantigas do trágico e dramático Cada um de nós sabe fazer o que tem a fazer Tem que nos responsabilizar Assustaram-me com as buzinadas Assustaram-me Pronto, e agora vou cantar a última canção Larguem os sofás, larguem as cadeiras Os dos automóveis saiam dos automóveis E tentem dançar se forem capazes Os portugueses são muito difíceis de mexer a cintura São muito preguiçosos a cantar Espera, espera Víctor Víctor Queria brindar sem vinho? Toma-te Ah, ele tem Ele traz a própria Medicina Queria, queria, queria falar um segundo só Queria agradecer a imensa, imenso, imenso a Mr. Vitorino Por ter aceitado, estar aqui hoje em Brasso Plata O YouTube O ámbito de Vitorino O ámbito de Vitorino É um orgulho muito grande, muito grande, Mr. Vitorino Estar aqui a tocar com você E queríamos brindar, brindar Ah, deixa-me só falar uma coisa muito rápida O Vitorino faz um vinho tinto e faz um aguardiente De loucos Nós provamos o vinho tinto do Vitorino e o aguardiente E eu nunca mais vou conseguir tomar vinho tinto Nem que fosse de não sei de quem Ou aguardiente Porque é incrível Estou falando mentira ou verdade? Verdade, verdade Agora vamos esquecer já da letra Completamente E nada, Mr. Vitorino Muito obrigado Muito obrigado É um orgulho estar aqui em Brasso Plata Obrigado, Vitor Sabe que somos Para nós Eu sei, mas para nós Som sua família Eu sei, mas é um orgulho muito grande Saber que em estes momentos históricos Um grandíssimo artista como ele Aceptar venir aqui Nas condições em que estamos As condições são boas, estou bem sentado e o vinho é bom Sim, o vinho é outro melhor Muito obrigado E pedo um saludo Um saludo Um brinde em casa A Vitorino Salomé E a Tomás Pimentel E a todo mundo E espero que a gente passe rápido Muito obrigado E obrigado Brasso Plata E a todos vocês Obrigado, obrigado E a todos vocês por estar aí A todos, a todos, todos Obrigado Obrigado Então tudo fora dos automóveis a dançar Em casa larga o sol Fá Sol Fá E dançem Um saludo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!